Damas, caballeros y niños, bienvenidos. Queremos invitarnos a ustedes para el Zapatón de Oro, que va a empezar muy pronto, que en la ciudad de Azones estaremos ahí con los payasos de todas las provincias y payasos invitados de otros países que vienen para el Zapatón de Oro. No se olviden, ahí estaremos presentes, les invito, un serita, yo, su servida para todos ustedes. Voy a cantarles este tema que tengo para nosotros, preparado para todos ustedes. ¡Adelante! Hola Dicen que soy un payaso, que he perdido ante el amor, que tú vas dejando a tu paso. Dicen que soy un payaso, que ando buscando valor, en el fondo de los pasos. Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor, voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor, para tenerte entre mis brazos. Y es verdad soy un payaso, pero ¿qué te voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad soy un payaso, pero ¿qué te voy a hacer? uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, y es verdad, soy un payaso. Gracias, gracias.